Buenas tardes tengan, hoy 6 de diciembre, domingo 6 de diciembre del 2020 Ya llegamos otra vez al taller, gracias a Dios Después de estar trabajando en la mañana En Cuautitlán ya estamos preparándonos para mañana Estamos alistando todos para Estamos alistando todos para mañana salir a Puebla Mañana vamos a estar en Puebla Realizando el cambio de este mecanismo que es para un lavacabeza De una cliente allá en Puebla Es un mecanismo nuevo, con 12 meses de garantía Su mecanismo ya está desgastado, ya está en malas condiciones Entonces se va a hacer el cambio Estamos preparando todo, ya estamos bien alistaditos para realizar su cambio Y bueno, nuevamente quedamos a sus órdenes Para cualquier mantenimiento o reparación que requieran De sus sillones de barberos, sillones de peluqueros, sillería de estética Cualquier refacción que necesiten Que requieran con todo gusto la tenemos Tenemos pistones de reclinado Para silla Para sillón Tenemos sistemas neumáticos para sus sillas neumáticas Tenemos palancas Tenemos una infinidad de refacciones Tenemos bases, tenemos gomas perimetrales Tenemos gomas nuevas Tenemos infinidad de refacciones que podemos ofrecerle Y todos los servicios que tenemos Recordando nuevamente que nuestros servicios no solamente son en la Ciudad de México Sino en toda la República Mexicana Prueba de ello, pues ya han estado viendo en los últimos días que hemos estado En diferentes partes de la República Mexicana Hemos estado en la República Mexicana Hemos estado en Querétaro Hemos estado en Guanajuato El fin de semana pasada Estuvimos en Michoacán Estuvimos en Morelia Estuvimos en Uruapan Estuvimos en Tancítaro Estuvimos en Pátzcuaro Y bueno, de ahí nos fuimos a Guadalajara Estuvimos en la Colonia Oblatos Estuvimos en Zapopan Entonces, el lunes estuvimos en Toluca Hoy estuvimos trabajando casi toda la semana aquí en la Ciudad de México Hoy estuve ahí en el Estado de México En Cuauhtitlán, Iscali Mañana vamos a Puebla El miércoles vamos a estar en Querétaro Y muy probablemente de allá por el fin de semana Vamos a estar en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Entonces, como ven, nuestros mantenimientos no solamente son en la Ciudad de México Sino toda la República Mexicana Ya tenemos, como saben, tenemos ventas de sillones, de sillas Sillones antiguos, fabricación de piezas para sillones antiguos Todo lo que necesiten, pues estamos para servirle Tienen garantía y somos profesionales haciendo lo que realizamos Todos los trabajos son 100% garantizados Y bueno, son 100% profesionales los trabajos que se hacen Quedamos a sus órdenes para lo que requieran Mañana en Puebla El miércoles en Querétaro Lo que necesiten con todo gusto estamos para atenderlos Este es el mecanismo Es un mecanismo Un soporte, mecanismo para el abacabezas Está nuevo empacado Con 12 meses de garantía Y bueno, se le va a instalar a la clienta Allá en Puebla Entonces quedamos a sus órdenes Que tengan excelente tarde Gracias